Una parálisis económica en Estados Unidos es la principal amenaza para la industria automotriz de México. La retirada de inversiones de Ford y General Motors por presiones del presidente estadounidense Donald Trump no significa un perjuicio para este sector, a menos de que sea el presagio de una crisis para la nación vecina, expuso el presidente de la industria de autopartes, Oscar Alvin. El 75% de la producción que se realiza en México de autopartes tienen como destino final las fábricas de automóviles de Estados Unidos. Lo que más pone en riesgo a la industria mexicana de autopartes es una crisis económica en Estados Unidos, que los americanos y los canadienses dejen de comprar coches. Eso es lo que realmente nos pone en una crisis. Mientras Estados Unidos siga fabricando automóviles, tendremos que seguir abasteciendo autopartes. Entonces, realmente el peligro más grande es que, dado todos los cambios que hay, pueda entrar un congelamiento económico, un paro del crecimiento. El presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, Eduardo Solís, señaló que este sector en México es poderoso y tiene condiciones para continuar su éxito. El año pasado exportó casi 100 mil millones de dólares y generó 55 mil millones de dólares de divisas netas, cantidad que no es superada por los dólares captados por el turismo, la exportación del petróleo y las remesas en su conjunto. Consideró que no se debe temer por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, porque al final es necesaria. Cuando se negoció el TPP, hay áreas que se incorporaron que no están incorporadas en el tratado. Una muy obvia es todo lo de comercio electrónico. No existía, estamos hablando de una negociación del 90 al 93 del siglo pasado. Me parece que son áreas muy obvias, ¿verdad? En el TPP se incorporaron temas de propiedad intelectual, temas ambientales, temas laborales, que yo creo que pueden ser revisados por esta administración. Eduardo Solís advirtió que se tiene que actuar con prudencia y esperar antes de caer en pánico. Hasta el momento no hay señales de que más empresas retirarán su inversión del cuarto exportador y séptimo fabricante de automóviles del mundo. Con imágenes de Eduardo Escalona, Señal Informativa, Georgina García Solís.